De papel La luna Que se quedó pegada aquí en mi voz Y yo intentando darle a la canción La luz que tu destello me dejó Buscando en el murmullo del lugar Tu voz Me llevó Tu risa Como cortando el aire del lugar Y yo con mi guitarra y sin saber A dónde dirigir esta canción Agazapado y pobre corazón Que se entregó Como un faro buscándome Regalo de la ocasión Perdido Te encuentro en este mar sin luz Como un faro buscándome Regalo de la ocasión Tus ojos se posaron esta vez En donde estoy De papel La luna Vigilia en este oficio de cantor Y entre las luces de la gran ciudad Buscando tu sutil inspiración Ya sabes que no me sale cantar Sin tu canción Me llegó Me llegó Tu risa Como limpiando el aire del lugar Y yo con mi guitarra y sin saber A dónde dirigir esta canción Agazapado y pobre corazón Que se entregó Como un faro buscándome Regalo de la ocasión Perdido Te encuentro en este mar Y yo con mi guitarra y sin luz Como un faro buscándome Regalo de la ocasión Tus ojos se posaron esta vez En donde estoy